Música Con gusto, bueno es un libro que se llama Nadie salvó el mundo Nadie coma salvo el mundo Este, es un libro Que ganó el premio Hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez Convocado desde España 2020 Es un libro que tiene que ver con las migraciones Se habla de la patria Pero como en femenino Como matria Y tiene que ver con Migraciones familiares En el caso de En particular pues que Hemos sido eso desde San Luis a Tamaulipas y a Nuevo León Y La patria Las regiones del noreste De México Y esos fantasmas que Que andan por ahí Que fueron pues las raíces Sí Realmente es el retorno a mis raíces También el libro Bueno pues es un trabajo Que yo empecé a preparar Hace como unos 5 años Casi siempre Cuando no estamos en la tierra natal Estamos un poco con esa Aunque yo salí muy joven A los 6 años Pero siempre está uno como que Bueno pues mis raíces Están allá O soy de allá O soy de aquí O de donde soy Y entonces A partir de hacerse esas preguntas Pues empiezo a hacer los poemas Lo 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 armo como libro Y lo mando a A concursar Y bueno fue seleccionado Entre Alrededor de 900 trabajos Como ganador Este Y bueno eso Para mi mucha satisfacción Y siempre Pues Siempre poniendo Creo En alto el nombre De Sanos Potosí Pero bueno Hemos tenido oportunidad De regresar Aquí me han publicado Algún libro Casi toda mi obra La he publicado Este Ni aquí Ni en Monterrey Sino fuera Fuera del país En Colombia En este En Ecuador En España O He ganado algunos premios Y Y se ha publicado De esa manera ¿Verdad? No que No que no me hayan apoyado Aquí ni en Monterrey Sino que bueno Las cosas se han dado así Finalmente Como se dice Nadie es profeta En su tierra ¿No? Bueno Ahora vamos a rifar Algunos aquí Este Ya nomás quedan En España Como dos ejemplares Se va a hacer otra edición Y de todas formas Cuando alguien Si yo quiero conseguirlo Y no lo Como le hago Si ya no lo consigo En Amazon Ni nada Pues Yo les mando el PDF Este Este Se conecta conmigo En redes Y yo se los mando Por lo menos en PDF Lo importante es Que si alguien lo quiere leer Que lo tenga Aunque sea en electrónico Este año Nos han favorecido Dos premios Uno en En Salamanca España Con un libro nuevo También un premio internacional Y lo más reciente Es que se entrega El día 12 De diciembre En Shanghái En Shanghái Un premio Que se llama Premio Internacional De poesía Golden Magnolia Shanghái 2021 Y bueno No hay oportunidad De viajar todavía Por la pandemia Pero Pues las autoridades De México En este caso El consulado Y se van a hacer cargo Tanto de leer Mis podemos en español Como de recoger El premio Así es Estoy en Facebook Como Margarito Cuellar Chau 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 Chau